¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal de nuestro segmento de Star Wars. Hoy es un gran día porque además de que tenemos un buen programa con un enfoque pues bastante serio y bastante acertado, pues resulta que hoy 27 de noviembre, día que estamos haciendo este, pues este programa resulta que es mi cumpleaños. Obviamente más allá de fanfarrias, el haber llegado pues en estos tiempos, ahora sí que a cumplir un año más de vida, pues se agradece mucho a Dios. Obviamente no va a haber fiesta, nada más mañana un muy tranquilo almuerzo con la familia, la mera, mera familia y ya. Hoy voy a celebrar con mis gatos y unas chevas que tengo por allá, oyendo rock and roll como siempre. Bueno, el primer comentario que tenemos es, aquí tenemos obviamente pues la clásica, ya sabes haz lo tuyo. Vemos a Baby Yoda en la escuela y ahora sí que tiene mucho pegue aquí, pues nuestro guismo que trae locas a todas las chicas del salón. Aquí tenemos una foto pues bastante elocuente, nos hace recordar pues a Boba Fett de joven y pues esta foto puede tomar cualquier interpretación pues para los seguidores de la serie Mandaloria. Aquí tenemos algo muy chistoso, pues el nuevo rey obviamente de Star Wars, que es el Baby Yoda. Te proclamo el nuevo rey de Star Wars, rey obviamente muy molesta, rey si soy yo rey. Sí, rey lleno, rey lleno, bueno ya saben cómo se pone esto, aquí obviamente nos estamos dando cuenta cómo, pues estos son unos memes, pues al menos estos memes ya dibujados, pues se ve a leguas que es gente que le mete trabajo a esto. Entonces, no cualquier opinión son las que se están dando en cuanto a este fenómeno Baby Yoda y Niñera Mandalorian. Y por último aquí tenemos la aberración total, aquí nos damos perfecta cuenta cómo pues ahora sí que John Favreau al estar más preocupado en hacer relaciones públicas y estar contratando a muchos directores se olvida de supervisar cómo es el corte final de su serie. Ya vimos un tremendo error donde pues ahora sí que aparece un operador, allá se cuela, ya esto pues todos lo vieron y pues tenemos aquí una situación que es imperdonable. Aquí tenemos un piloto rebelde que está hablando con Kara Jun, uno de los capítulos que acaban de pasar y se da una conversación, una terrible conversación. Dices que eres de Alderán, yo serví durante Alderán, perdiste a alguien, y aquí podemos imaginar la cara de Kara Jun diciendo what, o sea, este sopenútano piloto, que realmente él no tiene la culpa porque le dieron a prenderse unas líneas, como demonios dices, perdiste a alguien en Alderán, Alderán fue destruido en su totalidad, fue una extinción global, no quedó nada, murió todo ser vivo, toda bacteria, todo mamífero, todo reptil, todo pez, no quedó absolutamente nada. Y este le pregunta como si hubiera sido una pequeña batalla y le pregunta, ¿perdiste a alguien en Alderán? Dios mío, Kara Jun, si tenía una mascota, también la perdió. ¿Ven? ¿Cómo se dan estas cosas? De veras que da risa. Pues ahora sí, metámonos de lleno en el capítulo 13, el Yerin, y ya nos habían dicho, pues, en el episodio anterior, que Mandalorian se iba a topar con Azucatán. Esto obviamente se da y vemos que, pues, realmente está completamente vivita y coleando. Piensan a pasar unas cosas allá, pues, que ustedes ya habrán visto. Obviamente, pues, una de las teorías que vi, pues, en estas páginas de Face, que mencionó, pues, uno de estos colaboradores de YouTube, que se especializan en Star Wars, que hace una teoría, pues, ahora sí, que Baby Yoda es Yoda del no sé qué, del tiempo y relajo y medio, completamente descartado, porque ya se cuenta la historia de Baby Yoda. Una historia con, pues, si bien coherente, pero difícil. Grow es el nombre, pues, ya del guismo. Él estaba en el templo Jedi cuando, pues, se dio estas situaciones que todos ya sabemos, las precuelas. Es posible que Disney, entonces, saque una versión nueva de La Venganza de los Sith, el episodio 3, para poder meter digitalmente en algún momento, a, pues, a Grow en la película. Y vender una nueva copia, pues, de lo que vendría siendo el episodio 3. También, pues, nos vamos enterando que Grow, pues, sí realmente entiende. Luego, entonces, entendía que sí se estaba comiendo los huevos de la reptil y que estaba, ahora sí que contribuyendo a eliminar una especie. A Zocatano no quiere entrenar, pues, a Grow, porque teme que pase lo mismo que Anakin Skywalker, que era algo, pues, bastante rebuscado, ¿no? Pero, le dice a Mandalorian, llévatelo al templo Jedi, ponlo allá, y él va a recibir allá una epifanía y se da cuenta qué onda, y si algún Jedi queda, pues, vivo, lo irá a buscar. A Zocatano es Jedi. Entonces, ¿para qué demonios buscan a otro Jedi? A Zocatano ya sabe cuál es el posible final de Grogu, al lado oscuro de la fuerza. Entonces, ¿por qué permitir que otro Jedi que no sepa nada, agarre no más y, brum, se lo lleve a entrenar? Ya estás con un Jedi y hay que ir a otro Jedi. O sea, claro, porque a Zocatano ya no va a salir más en la serie, al igual que Boba Fett. Ya salieron en uno o dos capítulos y listo, brum, van a venir otros. Miren, amigos, es cierto, es cierto, este capítulo ha sido de los mejores, porque ya agarra sentido total la serie, en el capítulo anterior y este, ya amarra, amarra el por qué estamos viendo Mandalorian, por qué mucha gente está viendo Mandalorian. Todos pensaron que iban a ver una, pues, a un cazarrecompensas atrapando enemigos o vaya. No, cambió todo y resulta, pues, que se trata de un fulano que está tratando de colocar a este Grogu, o Prodiyodat, en algún lugar donde pueda desarrollarse. ¿Ok? Pero entonces, ¿cuál es la situación de este capítulo 13? ¿Por qué es tan bueno este capítulo 13? Bueno, digo, bueno en el sentido, obviamente, de decir, en el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey, porque tampoco es así la gran, la gran alucinadera. Amigos, la respuesta es tan simple. Felony fue el que escribió y dirigió este capítulo. No fue John Favreau, el escritor, ni tampoco fue uno de esos cientos de directores dirigiendo los capítulos. Entonces, a toda persona que me haya mandado un amable mensaje diciéndome que no tenía nada de malo de estar cambiando directores, obviamente, defendiendo ciegamente a la serie de Mandalorian, pues vean la diferencia cuando una persona, la misma, escribe y dirige el capítulo. Los resultados se vuelven mucho, mucho mejores que estar dando direcciones a cuota, como hace Favreau. Y ya, como le he dicho, Favreau no es escritor. Todos sus capítulos han estado pésimos, aburridísimos. Pero este capítulo bueno, entre comillas, pues obedece, ahora sí que, a un distinto creador en Mandaloria. Alguien que realmente sí puso atención, como este Felony. Pero aún así, sabemos que Mandaloria camina para empatar, pues, a la trilogía Disney. Y ahí es donde yo sigo insistiendo que aún hayamos tenido esta, este pequeño destello de luz, cuando, mientras más, se esté acercando, triangulando Mandalorian con la trilogía Disney, van a ver que esto va a funcionar mal. Y ya empezaron a salir ciertos reportes, ya para terminar el video, de que Mandalorian está perdiendo rating. Sí, amigos. Disney anuncia con pompo y platillo el éxito de Mandalorian. ¿Qué es lo mejor de Star Wars? Blah, blah, blah. Pues claro, repito, de nuevo, en el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. Y es lo que está pasando. Así que, muchos ya se dieron cuenta por dónde va a ir la serie, muchos ya se desencantaron porque cuatro capítulos malos, uno regular, uno bueno, tres malos, uno bueno, uno regular. O sea, no se puede seguir así una serie. Sobre todo una serie tan costosa. Váyanse, quítense la idea que es Star Wars, que si no sé qué. Es una serie tan costosa que debería de tener todo el cuidado perfectamente meticuloso. Váyanse estaban, acabo de escuchar, que la nueva temporada de Luis Miguel, toda la nueva temporada va a tener un costo de ocho millones de dólares. Van a ser ocho capítulos. Estamos hablando como de un millón por capítulo. Por Dios, un capítulo de Mandalorian cuesta toda la temporada final o la temporada que viene de Luis Miguel. Entonces, a esos costos haces esta cosa con tantos altibajos, es cuando yo digo, despierte gente, despierte. Dense cuenta que este producto realmente no es entretenido. pero la última palabra tiene ustedes. Nos vemos amigos, pues ya es hora de abrir las frías y que pasen muy buenas noches. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.